Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe. Hoy quería hablar sobre un medicamento altamente usado en todos los Estados Unidos y en muchísimas partes del mundo. Este medicamento, el nombre comercial, es conocido como el Plavix, genéricamente conocido como el Clopidogrel. Su dosis usual son 75 miligramos al día y generalmente debe ser acompañado con aspirina. La aspirina que se usa para acompañar al Plavix generalmente es la aspirina de 81 miligramos, ya que dosis más altas podrían ser peligrosas. Este medicamento rutinariamente se usa después que una persona ha tenido un stent en el corazón. Se usa para evitar que el stent se re-epitelice. Generalmente se usa por un periodo de un año. Si una persona ha tenido un principio de stroke, también se puede usar para evitar un stroke subsiguiente y también se puede usar para la enfermedad arterial periférica. Infórmese bien, usted tiene el derecho a conocer. La medicina es una profesión y jamás debe ser usada en forma de negocio.